Información de último momento, la palabra hace minutos antes de la inauguración de la central eléctrica en el polo petroquímico del gobernador de la provincia de Buenos Aires y también del ministro de planificación Julio De Vido. Esto decían hace minutos. Hay contingencia, usted sabe la problemática de la sequía, la problemática del líquido, pero no estamos acá para comentar los problemas, que son obvios, estamos para llevar tranquilidad, confianza y traer soluciones, como cada cosa que hemos encarado en Bahía. Como el tema de la seguridad, que era un problema gravísimo en su momento. Ustedes ven todas las iniciativas que pusimos en marcha y cómo vamos revirtiendo esta situación. La última visita, creo que fue el intendente, lo presentó como el futuro presidente de la nación. Un humilde trabajador de la provincia de Buenos Aires. No fue así, no lo dijo en esos términos. No, no tenemos por él. Mire, mire, seamos muy respetuosos por los... Acabamos de terminar una elección, faltan dos años y medio, es momento de poner el hombro, de trabajar, es momento de... Mi responsabilidad institucional es trabajar por solucionar el problema de la provincia de Buenos Aires. Yo volví en un distrito que es el 40% de la Argentina y todo mi esfuerzo está dedicado a esto. ¿Qué pensaría la gente de Bahía si con la problemática del agua yo estaría hablando de mis proyectos personales para el 2011? Lo que más me preocupa, en casos particulares del tema del agua, lo que más me preocupa cuidar el empleo, lo que más me preocupa es cómo seguimos bajando la pobreza, cómo logramos traer inversiones productivas. Esas son mis mayores preocupaciones. ¿Va a haber restricción de agua en Bahía Blanca? Se va a apelar la responsabilidad empresaria. Que cada uno haga un uso racional. Primero por los sectores productivos, que es donde se consume un 30%. ¿Qué se puede hacer por el agua en Bahía Blanca, Ministro? Trabajar, hay que ver los temas. Creo que han decidido ya una solución a través del acueducto. Y bueno, hay que trabajar, hay que buscar el apalancamiento financiero y llevar adelante las soluciones que la gente necesita. ¿Es factible el aporte de Nación para todo esto? Yo creo que acá lo que hay que hacer es ponerse a trabajar todos en conjunto y ver la forma de apalancarla financieramente de la forma mejor posible, a que sea la más transparente y fundamentalmente la más posible. Gracias.